Ahí está, ahí está, ahí está, una vez Se me laqueó, se me laqueó 35 Ahí viene, ahí viene 8 maes allá Toma, mate un maes Tengo de rivete, aquí con el arco, maes Me bajó, me bajó, me bajó, el hijo de puta Y aquí se está curando, se está curando Y me va a matar, me va a arrematar el hijo de puta Ahí está, mae, le pego Yo no entiendo cómo Uy, mae, ahí vienen nosotros, pero no nos han visto, Kenny No nos han visto Yo tengo punto de curarme, mae Me están cayendo, me están cayendo por atrás Nada más, yo nada más necesito Madre, ya me está quitando esta mierda vida Ya, me voy a hacer para este lado Madre, va a estar este, madre Nada más necesito echarme un mini Aquí tengo un hijo de puta, yo lo vi Madre, solo tengo 5 balas O sea, vámonos como Me cae un equipo en cero aquí atrás, madre Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Madre, ya tengo que bajar un pollo Si no, 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 no Madre, si me ha matado, madre Madre, si me ha matado como a 5 malas aquí Madre, yo estoy avanzando, construyendo el suave, ma Madre, por qué Madre, he matado a 8 malas aquí Hay alguien que me está disparando Auxilio, que me están disparando No lo veo, madre Me están dando por todo lado. ¿Dónde está el ma? Má, marquelo. A ver si lo puedo pegar. Es que está en el marco. ¡No, hombre! ¡No, todo bien, yo! Me están echando unos minis. Me están cayendo, me están cayendo, me están cayendo. Güey, 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 güey. Es que no tengo casi vida, estoy en blanco. Es que ustedes me están dejando solo aquí uno de la misma. No, no, es que no. Vayan, 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 vayan. Güey, es que tengo... Ah, me he escapado. Madre, quedan seis maes. No, aquí estoy. ¿Dónde están? Má, aquí hace rato se las estoy captando, cabrón. Ay, que estás escondido. Yo pensé que estaba... Bueno, podemos agarrarle la tarjeta a este maes. Sebas, no la agarramos, ya no llegamos. No, no, pero ya no hay donde, ya no hay donde. No, sí, sí, sí. Madre, aquí quedo. Madre, estoy solo, güey. Hace rato. Madre, está miedo. Madre, güey, güey, güey. He matado a ocho maes aquí, ya. Ya lo maté. Madre, güey, maes he matado solo aquí, güey. Madre, pero es que yo me quedé hasta sin balas, güey. Madre, matando del otro lado, güey. Maté solo a uno, güey. Madre, me va a llevar esta mierda. Me va a llevar este arco para tirar el maes por el barranco, madre. Quedan dos maes, quedan dos maes. Madre, saca. Quedan dos maes. Esta es, madre, esta es. Esta es. Los ocho dos maes se fueron para adelante, ok. Yo maté, he matado a nueve maes en esta zona. Valle, es el bebé, güey. Ahí está, ahí estamos al lado. Ya, ya, ahí va Kenny. Siete, seis, cinco. ¿Qué me estoy echando vidas? Que yo no tengo vidas. Están matando a los maes, los maes. Ahí está Kenny con la espalda, güey Kenny. Madre, está quitando un pichazo de vidas toda la maes. El fuerte de Kenny con la espalda, güey. Madre, Kenny está hablando contra el maes, güey. Por favor. ¿Dónde está el maes, güey? Ahí. 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 Lo maté yo y lo de aquí ganamos. Muy bien, muy bien. Madre, no es por nada, pero me convertí en el MVP, ¿verdad? Ahorita, ya estoy en el tubo. Jajaja.